Mariquita 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 Y acariciarte en mi pecho Y acariciarte en mi pecho Para que sientas calor Música Lo que mis labios pronuncian Oye mujer, tú no creas que es ilusión Lo que mis labios pronuncian Oye mujer, tú no creas que es ilusión Yo quiero besar tu boca Yo quiero besar tu boca Con locura y con fervor Porque así comprenderás Porque así comprenderás Que ansias de mi ambición Mariquita Mariquita de mi vida Ay de mi vida Rago de la tentación Mariquita de mi vida Ay de mi vida Rago de la tentación Te ha contado en mi camino Te ha contado en mi camino Como una revelación Si naciste para mi Si naciste para mi Y yo para seré tu amor Música 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 Música